Para la letra T vamos a dejar un renglón vacío y tomamos 7 para las letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En este primer renglón vamos a dejar una columna y en este primer renglón, en la parte baja, vamos a trazar un círculo. Dejamos 3 renglones vacíos, 3 columnas vacías y volvemos a trazar en el cuarto otro círculo. Y vamos a trazar una curva que empiece arriba y que termine abajo. Y le damos espesor. Antes de llegar a la parte baja, 1 antes, ahí vamos a marcar y vamos a tomar el centro de nuestra T. Y vamos a trazar una curva hacia el lado izquierdo y la continuamos del lado derecho, pero con un gancho así. Y le damos espesor a nuestra letra de este lado. Y la terminamos con una línea vertical, que esta es la que va a bajar hasta los renglones que marcan 7 de altura. Y rellenamos nuestra letra T. Ya casi. Ahí la tenemos. Para la letra U vamos a dibujar del lado izquierdo, esas dos barras que hemos hecho en casi todas las letras. La primera con un gancho ahí. Y la segunda recta, así. En la parte baja vamos a dibujar de igual manera ese adorno que hemos dibujado. Y vamos a poner del lado izquierdo un trazo muy similar al que hemos hecho en las letras minúsculas. Trazamos este adorno que también ponemos en la mayoría y rellenamos. Tenemos la letra U. Rellenamos lo más parejo posible. Y ya quedó. Y ya quedó. Y ya quedó.